Veré milagros suceder Sabré que sigues siendo rey Y volveré mis rodillas a doblar Nada detiene tu voluntad Aleluya, aleluya Que venga hoy tu reino Aleluya, aleluya Es lo que más anhelo En medio de lo incierto Aún en el desierto Cantando Dios es bueno No fallarás En medio de lo incierto Aún en el desierto Cantando Dios es bueno No fallarás No fallarás Mi fe fundada en ti está Será la luz que guiará Lo sabré Promesas cumplirás Nada detiene tu voluntad Aleluya, aleluya Que venga hoy tu reino Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En medio de lo incierto En medio de lo incierto Aún en el desierto Cantando Dios es bueno No fallarás No fallarás No fallarás No fallarás Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En medio de lo incierto Aún en el desierto Cantando Dios es bueno No fallarás En medio de lo incierto Aún en el desierto Cantando Dios es bueno No fallarás 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 Gracias.